Reclamar por una terapia que no funcionó. Sí, los otros también tenían pinta y mira, no te llamaron nunca. Con razón entraste con esta cara de plátano. ¿Cómo? ¿Qué cara de plátano? Es su, Chano, esa cara que tú tienes así, lánguida, allá para abajo. Solo te faltan las motitas. ¿Usted me está diciendo que yo tengo cara de plátano? Bueno, no creo yo que te esté diciendo nada nuevo. ¿Cómo? A ver, Chano, tú siempre has tenido un piz con cara de plátano. Pero vamos a ver, haz cuenta de que vienen esos insultos ahora. Uy, ¿de cuándo acá un plátano es unido insulto con los ricos que ellos están? Viste para allá, de verdad, déjeme en paz. Hombre, que viene uno amargado de una entrevista a trabajo y encima llega aquí. Y el cara a plátano, el cara a plátano. Ya no el cara a plátano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó usted para aquí? A ver, ¿por qué estás tú tan amargado? ¿Pues no te dijeron que te iban a llamar? Ya, por eso, que el trabajo... Las manos quietas. Sí. Es que el trabajo es de camarero. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Soy yo camarero? Yo soy psicólogo, por Dios, que yo tengo mi prestigio y todo. Aquí donde me ve, yo he dado una conferencia. ¿Y fue mucha gente? No fue nadie, eh. Pero da igual, yo pasé mucho miedo con todos aquellos asientos vacíos mirando para mí. Lo pasé mal. Sí, 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 me imagino. Yo me he pegado toda la vida estudiando para luego terminar sirviendo mesa. Ya lo sé, Llanito, pero mi niño, tú tienes que pagar tus gastos. Yo soy tu sugar mami, pero hasta un punto. Sí, sí, sí. ¿Qué sugar mami? Sí, sí, sí. Ni leche cacharrota diciendo. Sí, señor, yo le pago a usted la comida y el alojamiento. ¿Tus gastos no? ¿Pero qué gastos? ¿De qué gastos me está hablando? Ah, pues mire de tus cremitas, por ejemplo. Bueno, pero las cremitas, es que yo tengo la piel seca y yo las necesito y me gusta cuidarme. ¿Qué pasa? ¿Un hombre no se puede cuidar o quién? Sí, sí, yo me libre. Mira, a mí Mario para descansar se ponía champú de huevo. Y luego la cabeza se echaba a fire para que le brillara a alguien en la cara. Se echaba limpito y limpito. Increíble. Bueno, déjese de boberías. El caso es que yo no quiero trabajar de camarero, pero es que no tengo un duro. ¿Pues trabaja de camarero? Que no, mujer. El camarero se lleva por dentro y yo lo que llevo dentro de mí es un psicólogo. A lo mejor lo que llevas dentro es un psicólogo camarero. Que no, mujer de Dios. Yo dentro de mí oigo las voces de los grandes psicólogos. Freud, Kayer, ¿qué me dicen? ¡Camarero! ¡No, me dicen eso! Me dicen que siga mi camino y que intente comprender y entender a las personas. ¿O no trabaje de camarero entonces? Ya, hombre, pero es que tengo que trabajar de camarero porque no tengo un duro y ni se sabe lo que llevo dos años sin tener un duro. Ya está, ya está, ya está. Que todo se arregla. ¿Que todo se arregla? Es que no tengo. Soy pobre. No tengo ni para coger la guagua. Pobre. ¿Ya no lo digas eso? ¿Cómo que es que no? Pobre no. Pobrísimo. Pauperrimo lo que soy. Ni un céntimo tengo. Eso no es verdad guay, habito mío. Usted no es pobre, que usted es rico. Sí. ¿Rico en qué? En potasio. ¿Cómo? ¿Qué eres rico en potasio? Volvió ahora y encima vuelve a llamarme cara a plátano. Es que no tengo... ¿Y esta quién es? Hola, ¿se puede? ¿No sigue hasta adentro? Perdón, ¿aquí pasa consulta, Chano? Ay, mira, es mal momento. Yo vivo aquí con la vieja esta, pero consulta... Sí, 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 dame un segundito. ¿Cómo? Yo que seguro que viene por una terapia tuya y te saca unas perrillas. Pero ¿y cómo no habré caído yo? Claro, parece que la vida me sonríe, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿usted es Chano o no es Chano? Sí, sí, sí. ¿Chano? Sí. ¿Chano, el psicólogo? Chano, el psicólogo. Y bueno, le faltan ciertas señalas. ¡Que se calle, por Dios, que estamos hablando las personas, hombre! Bueno, ¿qué quería? ¿Consulta? Bueno, no exactamente. No sé si se acuerda de mi marido. ¿De su marido? Si no me da más pistas, no. Juan. Ah, no, si ahora lo arreglo porque hay pocos Juanes, claro. Sí, ya, ya siendo Juan. Sí. Seguro que usted no quiere terapia para aprender a expresarse un poco mejor. Es que si no me da más pistas, señora, no llevo yo. A ver, él fue paciente suyo hace un tiempo. Juan Navarro. ¿Navarro? ¿Juan? ¡Juanillo! ¡Hombre! ¡Cómo no me voy a acordar de Juanillo, por supuesto! Juanillo, sí. Muy buena gente, Juanillo. Le vino unas 20 veces a su consulta, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Y le curaste. Que si le curé a Juanillo, lo dejé como una rosa, por eso ya no necesita terapia. Él está como una puncha. Por cierto, ¿cómo está él? Usted no se ha enterado, ¿no? ¿De qué? No, ay Dios, no me diga que Juanillo... Ay, ay, mi niño. En serio. Juan, un paciente menos. Ay, Dios. Permítame un momento. Vía, ¿a dónde va? No me dejes ahora con... Ya, 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 ya. Y se murió. Pues no creo, hombre. Si Juanillo estaba en la flor de la vida. Un chiquillo fuerte. Ay, coño. Pobrecío, Juan. Pero si usted no lo conocía. Coño, pero me dio sentimiento. No. Ya, yo me alumbre. Viene al psicólogo veinte veces y luego resulta que se muere. Que no sabemos si está muerto o no. No sea camorrula. Oye. Cuando venga la mujer, tú le ofreces un café. ¿Un café? ¿Qué? ¿Para que practique ese camarero? Miren, de verdad. Ya está bueno. ¿Qué se pasa? Hombre. Está todo el día ahí... Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Este, 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 este... Bueno, ya está. Ya está. No pasa nada. Por lo menos está vivo y eso hay que celebrarlo. Mira, Juanillo. ¿Tú quieres un pesco de anís? No se moleste. No le escucha. Pero como que... ¿Qué le pasó? Usted. ¿Cómo? Que lo que le pasó fue usted. Yo, yo no lo entiendo, eh. No, yo tampoco. Cada vez que salía de su consulta llegaba mal a casa. ¿Cómo que llegaba mal? Sí, llegaba a casa pues como si le hubieran dado una paliza. Y un día, pues, no pudo moverse más. ¿Cómo va a ser eso? A ver, ¿y usted quiere que él le vuelva a tratar a ver si mejora? No. Yo lo que quiero es que nos devuelvan el dinero. ¿Eh? ¿Cómo? 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 Él vino unas veinte veces a su consulta. Sesenta euros por consulta. ¿No debe usted? Pues, mil doscientos euros. Mira, la calculadora humana. Qué lista es ella. No lo siento mucho. Yo le di una consulta estupenda y por eso él me la pagó. Y punto. Ya, pero no le funcionó. Así que... Mira, mi niña. Mira, mi niña. Pero tú estás equivocada porque ya no acepta devoluciones. No. Vale. Pues yo me voy a ir al colegio de psicólogos a poner una reclamación. Bueno, ¿cómo no vaya al colegio de psicólogos que le faltan siete asignaturas? ¡Que se caiga, por Dios! ¿Qué? ¿Qué? Pero usted está loca. No diga asuntos altos. Que como vaya al colegio de psicólogos, a mí me cae la del pulpo. Yo no terminé. No tengo título. Estaba dando terapia ilegalmente. No puedo. Pues bueno, hasta luego. No, no, no. Espera, espera, espera un momento. Espera. Vamos hablando como las personas que somos, ¿verdad? Adultas. Nos entendemos. Bueno, yo hice mi trabajo y lo cobré y ya está. Vale. Pues yo me voy a ir al colegio de psicólogos a que me digan cuáles son mis derechos. ¡Pérense, pérense ahí! ¡Pérense ahí! ¡Pérense ahí! ¡Pérense ahí! Tranquilito, todo el mundo viene solo de aquí y ahora ya no le hace una terapia. De hecho, que de la suya... Bueno, 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 bueno. Juanillo va a salir de aquí caminando. ¿Pero qué dice, Carmen Rosa? Pero es que yo ya no confío en él. ¡Ah! Entonces a usted lo que le interesa son las perras. ¡Mira! ¡Mira, tú viste! ¿Cómo es? Viste que lo que le interesa son las perras y no que él ayuda a su marido. ¡Que no, hombre! Lo que pasa es que él ya vino y no le ayudó. ¡Mira cómo está! A ver, a ver. Lo que pasa es que usted no sabe que ya no se especializó en eso que tiene su marido. ¿Verdad? ¡Sí! Justo en eso. Sí. ¡En eso que él tiene yo hice un máster! ¡Del universo! ¡Un máster del universo! ¡Del universo no! ¡Del universo no! ¡Del universo no! Bueno. Eso déjenlo aquí usted cinco minutos para que vea como ellos... Esto sale de aquí bailando Isa, Malagueña y hasta Polka. Pero Carmen Rosa... ¡Pero Carmen Rosa ni nada de las cosas como son! Déjenlo, déjenlo aquí para que usted vea. Pero solo cinco minutos. Bueno, y menos si quiere mí. Yo he visto a esa gente de aquí cantando y bailando gracias a las terapias de choque que ya no aprendió el martes. ¿Cómo que el martes no? El miércoles entonces. ¡Que no, que no! Ni el miércoles ni el martes. ¡Por Dios! Ni el miércoles ni el martes. ¡Un máster! ¡Un máster es lo que yo hice! ¡Eso! Vale. Cinco minutos entonces, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Se lo dejo cinco minutos? Pero me lo quiero llevar caminando, eh. Si no, ya sabes... ¡Que sigue, que sigue, coño! ¡Vaya a ser tranquila ya! ¡Pero vamos a ver! ¡Usted está loca, Carmen Rosa! ¡Usted está loca! ¡A ver! ¡Increíble! ¿Cómo voy a conseguir yo en cinco minutos que este hombre salga... ¡Mire la cara que tiene por ti! ¡Está caminando por ti! ¿Tú me dices a ti cómo va a pagar 12.200 euros? ¡Que estamos en la mierda! ¡Tú déjame a mí! ¿Y qué va a hacer? ¡Una terapia de choceres! ¿Una qué? ¿Pero qué va a hacer? ¡Coño! Espérate, esto parece despierte. ¡Venga! ¡Juanillo! ¡Venga, Juanillo, despierta! ¿Pero qué está haciendo, mujer de Dios? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, dale tú una, coño! ¡Pégala ahí, que yo me doy el brazo! ¡Que no, hombre! ¡Que yo no le voy a pegar a este hombre! ¡Que esto no es pegar! ¡Claro, coño! ¡Que esto es ayudarlo a despertar de ese retargo! ¡Venga, viene! ¡Pero por Dios! ¡Es que me está doliendo a mí! ¡Es que se quita con esa mano ya! ¡Venga! 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 ¡Que se despierte! ¡Mira! ¡Eso seguro que se le fundió un plomito! ¡No! 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 ¡Usted está bromeando! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Por Dios! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Oye! ¡Pero no se despierte! ¡Mira! ¡Yo no sé lo que le hiciste! ¡Pero lo dejaste hecho polvo! ¡Que yo no lo dejé hecho polvo, hombre! ¡Para espérate! ¡Que en la cabeza funciona! ¡No! ¡En la cabeza no! ¡En la cabeza! ¡Ay! 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 ¡Lo tumbó ya del todo! ¡Miren pues! ¡Está quieta por Dios que ya lo dejó muerto! ¡Oye! ¡Salpique para allá! ¡Venga hombre! ¡Mira que esto lo hago por ti! ¡Mira como te pone! ¡Que por mí! ¡Mira como dejó pobre Juanillo! ¡Mira desagradecido! ¡Que pareces muerto! ¡Ay Juanillo! ¡Lo siento mi niño! ¡Mil perdón! ¡Perdón! ¡Que me dejé así el monedón! ¡Que nada! ¡Que está! ¡Que está! ¿Que está haciendo? ¿Quién yo? ¿Que hace con esas pizzas? ¡Nada! ¡No! ¡Le está aplicando Juanillo! ¡Cuando dejas el coche encendido toda la noche con la luz puesta! ¡Para encenderlo! ¡El positivo va a un lado y el negativo! ¡Pero porque tiene la cara roja! ¡Del calor! ¡Es que hace un calor aquí! ¡Que no veas! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡No hace falta que le pegue muy fuerte tampoco! ¡Oh! ¡Pero si parece que está muerto! ¡No! ¡No! ¡Exagerado! ¡Muerto no! ¡Mira a ver lo que pasa! ¡No lo parece! ¡Pero en realidad está de parranda! ¡Sí! ¡No me parece que llevo en una parranda así de relajación! ¡No sé si me entiendes! ¡Pero esto! ¡Esto estamos llevados a dormir como un bendito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor por lo que más quieran! ¡No vaya al colegio! ¡No hace falta ir al colegio de psicólogos! ¡No! ¡Voy a ir al colegio de psicólogos! ¡No hace falta! ¡Claro! ¡Voy a ir a la policía directamente! ¡Te voy a denunciar! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Señora! ¡Cuidado con Juanillo! ¡Juanillo! ¡Despierta! 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 ¡Ya! 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 ¡Fuerte temperamento a la mujer esa! ¡Temperamento a la mujer! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias Carmen Rosa! ¡Gracias! ¡Gracias a mí! Es que gracias a usted voy a dormir en el calabozo y encima tengo que pagar los 1200 euros ¡Dios mío! ¿A dónde vas ahora? ¿Cómo que a dónde voy? A ver si alcanzo a esta mujer y lo sé, pido un préstamo en la caja de ahorros y consigo pagar los 1200 euros Oye, pues si te dan un préstamo de paso para acá comprar plátanos ¡Déjeme en paz! ¡Que me deje en paz! ¡Me deja en paz! ¡Mira, mira, mira! ¡No te sulfures que te pones rojo! ¿Y qué es si me pongo rojo? Que a mí me gusta más verte más amarillo ¡La vieja estaba conmigo! ¡Boña! ¡Boña!